Hola amigos, soy Luis Cadena y pues en esta ocasión quiero darles las gracias a todos ustedes por sus muestras de cariño, los likes, los shares y por todos los bonitos comentarios. Muchísimas gracias realmente que me los llevo en el corazón y los agradezco de todo, todo corazón. Quiero en esta ocasión dedicarle ese tema a mi prima Julia, que nunca le he dedicado una canción a mi prima Julia, a mi prima Erika y a mis primas en Seattle, a todas mis primas y a todas mis sobrinas y a todos mis primos y a mis tíos, que los quiero muchísimo. Allá los veo en julio, tío Fernando, que te recuperes pronto, créeme lo que estoy orando por ti para que realmente te recuperes y ya en julio estemos allá, ahora sí que en un pachangón, esas dos o tres semanas que vamos a estar por aquel lado. Quiero también agradecerle más que nada a toda la gente que me ha seguido por tantos años en YouTube, un amigo en especial Frankie Rivers, de verdad que te lo agradezco muchísimo, me pese un saludo, ahí está, ahora sí cumpliendo. Y a toda la gente de Guadalajara, a toda la gente de Guadalajara, a toda la gente del Bajío, a toda la gente de Sinaloa, a toda la gente de Hermosillo, Sonora, que también constantemente mandan saludos a toda la gente en todo México, realmente. Muchísimas gracias en todo Estados Unidos, ahora sí que muchísimas gracias también a toda la raza aquí de Houston que me conoce de muchos años, a toda la gente que pues que apoya y que les gusta lo que hacemos. Muchísimas gracias de todo corazón, se los agradecemos. Esta canción se la quiero dedicar a mi prima, ella me la pidió y como dije, primase mi vida, ahí te va el tema, se llama Gavilano Paloma. A ver si nos sale. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti, como una ola, fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos, caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor, y me diste de comer sobre tu palma, Haciéndome tu humilde servidor, amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuela quien lo toma, Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma, que fui paloma, por querer ser Gavilano, amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuela quien lo toma, Gavilano Paloma. Fui bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar, solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, mamá. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté, entre mis brazos, y dije estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuela quien lo toma, Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma, que fui paloma, que fui paloma, que fui paloma, por querer ser Gavilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuela quien lo toma, Gavilano Paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gavilano. Amiga, 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 amiga. Ahí quedó amigos, Dios los bendiga, hasta luego, bye bye.